Sí, yo creo que es buena, va a ser buena la temporada que viene. Tenemos un gran grupo, una gran familia, una gran institución que cada día quiere más y se nota en cada juego que estamos haciendo. Entonces va a ser un reto muy importante este año que viene porque a pesar de que tuvimos para ganar los cuatro títulos no se consiguieron, pero ganamos dos de ellos y estuvimos a punto de ganar los otros. Entonces yo creo que pronto tendremos revancha de esos títulos y los vamos a conseguir porque tenemos un gran grupo. No, el profe igual, mantenerme, creo que cada jugador tiene que mantenerse igual. Él trata de darte la confianza y de decirte que eres un gran jugador, que si estás aquí es porque son muy pocas cosas las que tienes que mejorar, pero que obviamente uno cada día se siente que tiene que mejorar. Entonces él en ese tema trata de darte la confianza, de decirte que eres un estupendo jugador y que sigas de igual manera. Bueno, yo creo que es estupendo, estupendo. Ya sabemos lo que es la liga, lo que genera esa liga y más que cada vez se hacen más fichajes enormes. Entonces va a ser otra vez un nuevo reto para nosotros, como para ellos. Es el mejor fútbol del mundo, entonces va a ser competitivo como lo fue la pasada. Hasta instancias últimas se verá quién podrá ser campeón. Entonces va a ser grande reto para nosotros y ojalá podamos salir victoriosos, que es lo más importante. Mucho, lo último. Listo, me voy, ¿no? Bueno, yo lo poco que he estado, pues los meses que estuve ahí, me dan a entender que son muchísimos aficionados, son muy queridos. Tratan de hacerte saber y sentir lo que son. Desde que llegué me han tratado increíble. La hinchada es espectacular. Apoyan cien o mil por ciento. También en el tema ese de que tú sales a la calle o tratas de compartir con tu familia. Obviamente también es casi igual como aquí en Barranquilla. Tratan de hacerte saber el amor y entonces siempre están ahí. Y ya ese tema es normal. Entonces es un orgullo ser parte también de esa institución por ese tema. Ellos tratan siempre de apoyarte, de estar ahí y de hacerte sentir ese amor.